El torneo de microfútbol sub-18 que se juega en la cancha del barrio 26 de julio culminó la fase de los cuartos de final, instancia que comenzó el sábado con el desarrollo de los partidos de ida. Anoche el escenario presentaba un lleno total para observar los encuentros de vuelta en una jornada que dejó como resultado a los cuatro equipos clasificados a las semifinales. El equipo de los TH logró su pase al vencer a la escuadra del Bambo bajo un marcador global de 10 goles a 5. Están buenos los equipos, están bien armaditos, tenemos buen equipo nosotros también, pues esperamos enfrentarnos con un equipo bueno. El año pasado nos quitaron el triunfo, el otro equipo, pero este año, sí, la final. Volvimos a quedar este año, esperemos quedar este año también de final, en la final. ¿Y ser campeones? Sí, ser campeones. En el otro cotejo, los quintetos del 26 de julio y John Boyce empataron 5 por 5 en el global, lo que obligó a definir al siguiente clasificado por medio de los cobros desde el punto penal, en donde el equipo John Boyce se impuso en la serie. De igual forma, el conjunto del 26 de julio, por ser el mejor perdedor, también clasificó. Las llaves semifinales quedaron de la siguiente manera. Cuesta Blanca se enfrentará ante John Boyce y los TH se verán la cara ante el 26 de julio. Los encuentros se jugarán este jueves a las 7 y 8 de la noche.